Música Desde Sabaldi hace años que llevamos organizando brigadas a Grecia, ¿no? Y bueno, este año volvimos a ir porque creíamos que nadie estaba hablando de la situación en las islas, ¿no? Lo que nos sorprendió al llegar es el campo de concentración está saturado, ¿no? Hay cerca de 7.500 personas en un campo que está preparado para 650, ¿no? Y sobre todo la gente está acampada en los alrededores del campo, en lo que le llaman la jungla de Samos. La mal llamada jungla es un pequeño cacho en el monte, en una ladera, como si fuera una especie de favela, donde mal viven, pues eso, 7.500 personas y siguen llegando todas las semanas todavía personas a esa isla en concreto. Viven en tiendas de campaña, en chabolas que se fabrican, ¿no? La situación de insalubridad no la vimos tanto como en Lesbos, porque había una ONG que se dedicaba casi a diario a recoger las basuras que se generaban. No había duchas, era una de las cosas que también denunciaban. Hasta hace bien poquito se les daba una botella de agua, tanto para comer como para lavarse, por persona. Había muchos problemas mentales, sobre todo. Había gente con esquizofrenia. Hay dos médicos para atender a 7.500 personas. Había gente con esquizofrenia. En Europa, justo el 18 de marzo, se van a cumplir cuatro años, filmó un tratado de la vergüenza con Turquía, ¿no? En la que desde aquí le enviábamos 6.000 billones, que no se han cumplido, no se le ha entregado todo el dinero a Turquía, ¿no? A cambio de que él tendría en su territorio retenido a las personas refugiadas o las personas migrantes. ¿Qué ha sucedido? Pues lo que todo el mundo esperábamos que iba a suceder. Turquía, desde luego, no es un país democrático. Todo el rato está chantajeando a Europa con cualquier cosa, ¿no? Y el detonante final ha sido que él está intentando anexionar o bombardear la región de Idlib, ¿no? O sea, que encima, que amenaza con traer de nuevo a todas las personas migrantes que agolpan en su territorio, él genera todavía más personas. Entonces, esto, al final, detona, ¿no? Y como a Europa no le ha apoyado en esta guerra que está llevando a cabo y confrontando con Rusia, ¿qué ha hecho? Agolpar a las personas en la frontera, ¿no? Grecia está cargando contra las personas que se agolpan en la muga y Turquía lo que hace es empujarlas, ¿no? Más aún, si cabe, contra la frontera. Porque lo que le interesa es generar esta tensión para que Europa vuelva a poner sobre la mesa que le apoya y que le vuelva a poner dinero sobre la mesa para sus objetivos. Tanto las personas migrantes como las personas que quieren la expulsión de los migrantes de las islas, ¿no? Utilizan la misma frase, ¿no? Queremos que nos devuelvan nuestras vidas, ¿no? Y las personas de la isla aún añaden un punto más que es queremos que nos devuelvan nuestras islas. Llevan años, años soportando el peso de que Europa haya convertido a estas islas en fortalezas, ¿no? Esto era una olla a puntico de estallar, ¿no? Cualquier cosa iba a detonar en violencia, ¿no? Y bueno, pues al final el que Turquía haya abierto puertas lo que ha generado es que un pequeño punto de esperanza a las personas que están en las islas y que la extrema derecha lo utilice, ¿no? Para atacar a las personas que están ya en las islas, ¿no? Estamos viendo que se están haciendo retenes, ¿no? En las carreteras, que se están golpeando a gente activista que está intentando llegar a ayudar, ¿no? Una de las cosas que se está viendo constantemente es que incluso la policía mira para otro lado mientras estas personas hacen lo que hacen. Se han reventado coches a periodistas, se han dado palizas. Y esto se está sirviendo un poco también de excusa para que Grecia implemente las medidas que ya cuando estábamos allá ya se hablaban de ellas, ¿no? O sea, se habla de que ya no va a haber campos abiertos. Grecia quiere que todos los campos de concentración, ahora sí que van a ser de concentración, se conviertan en prisiones cerradas donde tengamos a esas personas y no se les vea. Y no sepamos qué va a pasar con ellas. Se está construyendo en el medio de las montañas, muy lejos de cualquier población, ¿no? Y son cerrados, que es lo más importante, son cerrados donde las ONGs no van a poder realizar trabajo, ¿no? Otra de las medidas que se iba a tomar y que ya se hablaba cuando estábamos allá es que todas las personas que lleguen iban a ser deportadas, que se iban a agilizar las deportaciones. Una se anunció que iba a haber 10.000 deportaciones de personas en lesbos. No olvidemos que hay cerca de 22.000 personas hacinadas en esa isla, ¿no? Pero bueno, todos los días hay deportaciones a Turquía, que es algo que veremos ahora en qué situación queda cuando, si Turquía anuncia que va a echar a todas las personas de su territorio, veremos si ahora va a aceptar las deportaciones de las islas a Turquía, que es lo que se firmó en el acuerdo este de la vergüenza. Y otro de los puntos es lo que el gobierno griego lleva mucho tiempo queriendo, es echar a todas las personas activistas de las islas, ¿no? Y que nadie vea lo que vayan a hacer con estas personas, ¿no? Se veta el derecho de asilo, por lo tanto, todas las personas que lleguen a las islas en estos días tienen que ser deportadas, porque no existe derecho de asilo, entonces van a ser expulsadas. ¿A dónde? Ni idea, pero van a ser expulsadas del país. Desde el 2015, ahora, podemos decir que ha empeorado la situación todavía. Hay miles de personas agolpadas en los campos, malviviendo. Hace poquito se celebraba cuando se liberó Auschwitz, ¿no? Y, sin embargo, Europa no mira ahora lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Estamos condenando a muchas personas a vivir, bueno, pues inhumanamente, ¿no? En tiendas de campaña, rodeados de ratas, serpientes, sin apenas alimento, todo el puñetero día haciendo colas para todo, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Europa no habléis de esto y que nos tratéis de esta manera, no? Esto es inhumano. ¡Suscríbete al canal!